¡Eo, eo! Mira cómo te miras. ¡Ay! ¿Qué quieres hablar tú? ¿Qué quieres hablar tú? ¿Qué quieres hablar tú? Mira qué boca. ¡Uy! Papá, qué así quiera. Mira. ¡Más! ¡Más! ¡Ay! Y un cafetito para desayunar. Cafetito con leche condensada. ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Hola! ¡Hola, bello durmiente! ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? ¿No le gusta el bello durmiente? ¡Despertarse! ¡Es chupe! ¡Ay, mi gatito! Estoy durmiendo porque me... ¡Qué molestones sois, de verdad! Cuando esté todo el día despierto os vais a cagar. Ya ves. ¡Ay, chuchuchuchu! ¡Hasta por saco el chupe! ¡Buenos días! ¡Carameruchis! Desde Carameruchilandia 2. ¡Uy! ¡Buenos días! ¡Oh, buenos alcos! ¡Buenos días! ¡Buenos días o buenos alcos! ¡Está contra luz! ¡Oh! ¡Ahora no! ¡Ahora estamos bien! ¡Que... ...que... ...como habéis visto en el vlog de ayer, en el final, pues hemos pasado una noche... ¡Horrible! ¡Muy mala! No sabemos por qué. Por el calor, por el dolor de barriga que tenía, no sé. Porque quiere quedarse en el hotel. No, que quiere, quiere vivir en el hotel. Pero no, no nos dejan vivir en el hotel. No sé por qué. No sé por qué no nos dejan vivir allí, pero si... Como dice ella... Si hay sitio para todos. Es muy grande. Está lindo. En fin, que vamos a irnos ahora aquí, con mi amiga, la picona. Otra sonrisa. Otra. Y la ha visto. Y la ha visto. Esta sonrisa sigue queriendo. ¡Ajo! ¡Mira como se dice ¡Ajo! ¡Mira como dice ¡Ajo! ¡Todo es un marito aquí! Nos vamos a ir a pillar unas cosillas. ¿Os puedo contar? ¿O luego? Bueno, a ver, sí. Mientras no se entere a las niñas. ¡Qué sorpresa! ¡Aguanta, guan! Aquí hemos venido al chino. A pillarle unos sprays de colores a las niñas para darle una sorpresa que se pinten el pelo. Y aquí estamos diciendo qué color coger, porque morado, rojo, azul, hay varios, pero tampoco hay mucha variedad. Dorado no creo que quede bien. Cogemos el morado y el azul o el rojo o los tres. Hombre, estos sí, ¿no? Sí, los tres esos, ¿no? ¿Y rosa no hay? Al final hemos pillado unas tumbonas para nuestras hamacas de allí de Cálaga porque como veis las teníamos así como en los huesos y no es muy cómodo. Aunque tampoco nos tomamos mucho últimamente, pero bueno, a lo mejor ahora nos da por tumbarnos, ya que tenemos tumbonas con su almohadilla, ahora sí llamo un poco más. Pero sí, el color que hemos visto, el primero que me ha gustado era una novedad de rayas azul y blanco, que es muy playera, muy playera. Así que eso, no sé si quedará muy bien, pero bueno, eso es cómodo. ¿Qué hacéis con ropa en el agua? ¿Qué hacéis con ropa en el agua? A ver cómo dice mi niño ajo. 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 ¿Cómo dice mi niño ajo? Ajo. Vivian, ¿cómo dice mi niño que lo acabas de decir? ¿Sabes? Ajo. Ajo. ¿Cómo dice mi niño ajo? ¿Cómo dice mi niño ajo? Sí, lo ha dicho, no a mí. Lo ha dicho, dos veces además. 140. ¿Cómo dice mi niño ajo? Y no se lo cree. Claro, eso nos pasa como Pedro y el lobo. Claro. Eso nos pasa por hacer como Pedro y el lobo. ¿Pero es verdad? Sí, sí. Ajo. Ajo. Llega aquí y empieza a depender, a reírse queriendo, a decir ajo, todo así. O lo has visto tú reírse. Flipa. Tu padre es el que no se entera. ¿Se ríe de vez en cuando, igual que siempre? igual no. No, diferente. Antes solo se reía dormido. No, no. Di ajo porque si no, tu padre no me cree. Di ajo. Di ajo. Di ajo. Estoy una flipada toda. Ajo. Como con él no te ríes, ¿verdad? Claro. ¿Se pone celoso? No, se cae contigo, porque tú pensabas que no se reía despierto, como yo se ríe despierto dos montones de veces. No. Tú pensabas que no, o sea, que contigo no se ríe. Ajo. ¿Qué pringa? Ajo. Di mamá pringa. Pringui, pringui. Venga, díselo, díselo, corre. Venga. Ajo. Ajo. F***. Dile ajo. Ajo. No vas a decirlo, ¿verdad? No quieres guardar para ti y para mí, ¿a que sí? Sí. Es un secreto nuestro. Es un secreto nuestro. No se lo compartimos a nadie. Vamos a armarlo, ¿eh? Tutorial de cómo hacer una trenza holandesa. ¿Holandesa? Holandesa o de boxeador. Trenza de boxeador. Si no me sale, es por tocarlo. Me está poniendo nerviosa. ¿Qué os importa? Se lleva aquí media hora intentándolo. Para que no lo olvidéis. Lo que debéis aprender de este ejercicio y aprenderlo bien. Es la regla número uno. En los tutoriales sale muy fácil. Pero si yo te lo he hecho bien, ¿eh, Laya? Si es cogerle la vuelta. ¿Tú quieres ver cómo yo te enguño? ¿Vas a ser por el culpader, que me estaba saliendo bien? ¡Cran! Ya. Ya estoy peinada. Por cierto, carameluchis, ya ha desaparecido la mancha esa que había aquí. ¿Os acordáis que había una cosita? Es que tenía como un protector la cámara y no conseguía quitárselo. Y mi padre me ayudó con unos alicates, la quitó y ya he limpiado lo de dentro y ya creo que ya no se va a ver más como una manchita negra que había siempre en los vídeos por aquí. Por aquí. Creo que habrá desaparecido. Bueno, aquí tenemos a la rubia y a la morena que están esperando porque les he dicho que tengo una sorpresa para ellas. Tengo una sorpresa. ¿Lo saben ya? ¿Lo saben ya? ¿Qué va? ¿Qué va? Ellos. Ah, vosotros, digo yo. Digo yo, ¿lo saben ya? Digo yo, espérate. ¿Sabes? Digo yo, pues vaya, gracias. Yo aquí esperando. ¿Dónde está? Eso. Escondido. Escondido. Uy, qué mareo. Uy, qué mareo. Esta casa es que tienes que estar grabando de allí para acá. Porque como tiene el cristal areste, se ve si no todo a contraluz. No, no, no. ¿Has escuchado? Ah, ya sé. ¿Qué? Creo, abuela. Escuché lo que ha pasado. ¡Papa! Y te llena con la... Y te llena con la sorpresa. No. ¿Estás bien, abuela? ¿Estás bien? ¡Ay, ay, madre! ¡Venga, venga! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Venga! Es que es bonito, ¿eh? ¿Es bonito? No sé cuál es el bonito. ¡Pollo feo! ¡Los vamos a pintar el pelo! De colores. ¡Ah, es tu pelo muy pocha! ¡No! ¡Ah, tú no te habías apuntado! Ahora te vamos a pintar el pelo. ¡El rosa chillón! Ahora te vamos a pintar el pelo de morado. Por apuntarte. De rojo. Mira, tenemos rojo. ¿Pero? ¿Pero azul o morado? ¿Ponemos de todo? Sí. Ah, pero yo de todo. Me echas, ¿no? Tú quieres me echas, ¿no? No, yo quiero todo el pelo, venga. ¡Ay! ¿Esto es para siempre? Sí, para toda la vida. Forever or never. ¿En serio? Sí. ¿En serio? No. Esto no puede hacer para toda la vida. Hasta que te lo laves. ¡Ahora luego! ¡Ahora luego! Vamos a grabar la reacción. Ellas no se van a ver. Y vamos a grabar la reacción de cuando se vean. Mirad qué luz tengo. ¿Eh? Parezco una ciclista. ¡Vámonos! Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, papa y arroz. Es que no traía nada. No traía esto. Esto me lo pongo yo debajo de las faldas para que no se me vea mi refajo. Para que no se me vea la braguilla. Me pongo esto por si hago así. O así. Y pueda yo moverme. ¿Eh? Y entonces pues no traía otra cosa. Así que me he tenido que comer esto. En fin. Después de esta pausa vamos a empezar. No se puede ver todavía. Es un arcoiris. ¡Qué bonito te queda ese color! A ver, dame la mano. Mirad mi mano. Esto se quitará, ¿no? Muy bien. Pero es que tienes más de morado que nada. Sí. ¿Por? ¡Qué guapa estás! Me has pintado la uña. Le toca el turno a Enara. Venga. Sin ver a Elaya. Tú, métete para el baño. Mientras tanto. ¡Ay, no, no, no! Al baño no, que se te ves. Que te ves. Claro, claro. Ahí sentada. Venga. Allí sentada. Enara, vente para acá pero no mires. Los ojos cerrados. Ponte donde Elaya. Controla. La que es otra cosa. Sí. Ay, no, no. No puedo entender. Vamos, mira. Te pones mirando para allá. Así. Hala. Así no se ve. ¿Te lo voy a entrar yo? No. 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 Seguimos aquí con la sesión Le estoy diciendo que estaría guapa con este color Fijo Le voy a preguntar a la profesora No, pregúntale tú A la profesora si me puedo teñir Y si dice que sí, pues me teñe Además, en sexto normalmente Le dejan teñir el pelo Yongueras Me parto ¿No querías teñirte por tu mamá? Ya, pero yo quería Fijo Así sabes, si te gusta el color Pues ya te lo haces después Ya, pero mi madre no lo quiere No, para, me cobro No, vaya Ya tendrá tiempo Si luego les crece muy rápido el pelo Y las uñas a mí A mí sí Ya Esperarse Están ahí castigadas Castigadas Tenemos un problema Dime Que no se quita Uy, ey No se quita de qué? De las manos De las manos ¿No? Madre de Dios San, chan, chan, chan Pero siempre estará Manuel Que podrá Por ejemplo Traparle con la vainilla No se quita de la vainilla No se quita de la vainilla No se ve mucho Aquí Tiene mucha luz Pero bueno ¿Ya? ¿Estáis todos? Ah Amiga, me has tenido eso de morado No, estamos con Lore Lo que pasa es que no se diferencian A ver, vení para aquí Vení Vení Ah, mira esto Mejor así Con el espejo Sí Ah, mira Se pone medio el espejo Venga 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 ¿Y cómo te vas a hacer? Se tiene el espejo por detrás Allí A ver A ver Es que ahí no se ve Bien Es medio azul ¿Y qué más? Rojo Rojo por detrás Por aquí ¿Cuál es el que me ha hecho fron A tu máquina? Creo que lo ve Rojo Ah, vale Me daba que no te gustara el rojo Eso mismo, ¿no? ¿No te gusta? Sí A ver sí Venga Venga Le vamos a dar un susto, ¿vale? ¿Quién viene? El tipo Ah, pues el pelo No te quedas aquí, ¿quién viene? El abuelo ¡Tarán! ¡A tu me gusta y con el pelo! Uy, 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 uy ¿Y esto? Uy ¿Qué hemos hecho? Teñimos el pelo Así ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¡Ya está! ¿Vean? ¡Ya! ¿Qué bonito? Gracias Nos vamos a Sevilla y el abuelo no quiere soltar al niño No, no lo deja llevárnoslo El abuelo le va a dar de tita a mi niño Nooo No me cierra el cuello ¿Eh? ¿Y lo que es? No me cierra el cuello ¿Por qué no? No me cierra el cuello ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, chico, te lo dejas ahí ¡Qué festiva! ¡Qué festiva! ¡Qué festiva! ¡Eso se parece que abierto, no! ¡Está sudando! ¡Qué calor, tío! Yo como que me hago así, vire ya me voy a decir, ya Mientras ya lo hago, tío Es que es verdad que hace mucho calor Na, na, es mucho ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No se me ve, pero mira que bonito se ve el sol ahí de fondo! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mirad! ¡Qué maravilla! Hace un calor en la calle ¡Buah! Brutal! Pero, brutal, brutal Y nos vamos de cenita con mi cuñado y mi cuñada El hermano de Fran y la novia Pero primero nos vamos a pasar por tu casa, ¿no? Me vamos a casar por casa de mis suegros Que muchos preguntáis si mis suegros viven en Sevilla Y mis padres viven en el pueblo, en Guillena En el pueblo de Sevilla Y entonces vamos a ir a casa de mis suegros A verlos, que hoy no los hemos visto y así ven a William Porque a nosotros les da igual, ¿eh? Ellos quieren ver a su nieto Y como mi suero encima tiene que trabajar hoy Y el pobre, pues tampoco Tampoco podía estar de mal por la noche Ni poder venir a cenar Pero tu madre sí se podía venir con nosotros Total Que eso, que vamos a cenar y a dar un paseíto Que aunque haga mucha calor Pero ahora empieza ya a... Como a ponerse el tiempo mejor ahora por la tarde-noche Son las nueve menos... Menos cuarto William va dormidito Él ya se ha querido quedar en Guillena Bueno, se ha querido quedar en Guillena, no Se ha ido con mi madre al cine Y mi sobrina A ver... Emojis Emojis A ver qué tal Que vienen contando Querían ir al McDonald's Y a ver emoji Así que sí Él ya lleva con antojo de McDonald's Él ya lleva con antojo de McDonald's La pobre mía ¿Os acordáis que el otro día Cuando fuimos de compras Dijimos que íbamos a ir a comer al McDonald's Y luego no fuimos al McDonald's? Pues desde ese día Que le dijimos eso Y luego le dijimos que no Porque esa noche íbamos a cenar hamburguesas Que al final no cenamos hamburguesas Pero Fran dijo que íbamos a cenar hamburguesas De que no íbamos a comer hamburguesas otra vez Que ya había comprado las hamburguesas Lo que pasa es que la dejamos para el día siguiente Mira qué bonito Sevilla Sí, tampoco, es verdad Qué bonito, ¿eh? Estamos ahora mismo pasando por el puente del Alamillo Sobre el río Guadalquivir Uy, no hay bandera hoy Qué raro Sobre el puente Sobre el río Guadalquivir Y ahora nos vamos ¿Para dónde vive Fran? Que es por la Macarena Sí Aquí está la suegri Hola Y mirad qué bonito está el río Qué bonito se ve Qué guay Hace una temperatura aquí ahora A ver, corre bien tecito Se está bien, 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 bien Tenemos un bar que se llama Rollo Hapo ¿Se llama Rollo Hapo? ¿O es que es Rollo Hapo? No, no, se llama así Rollo Hapo Y es... Se lleva por dentro de aquí de Sevilla Pero una vecina orientada a estilo japonés Qué guay Pues vamos a comer comida japonesa Mmm Yami, yami Me voy a hartar de sushi Mmm Oh, mira qué pinta Son guavaos Guavaos Aquí estamos con Miguel Rocío Y hemos venido aquí Al Rollo Hapo Tiene una pinta esto Qué masa más rara, ¿no? Qué maravilloso Y vamos al sushi California De atún Está buenísimo De salmón Mira, con tal de salmón también Unos noodles por allí Una mini burger de atún La verdad que sitio está Está muy bien Está bueno Oye, no hay celulado El Camerucci Ah, sí Ahora A los Ronaldinho Cerramos el vídeo Con esta iluminación Que tenemos aquí De Mulan Rouge Total Que nada más que eso de la realidad Nada más lejos de la realidad Se está riendo Cada vez más Cada vez se ríe más Y despierto Y ya por aquí dicen Que haya dicho ajo Yo todavía no me lo creo Así ha dicho Lo que pasa es que igual Ha sido casualidad Y hasta que no lo vea Oficialmente no lo ha dicho Vale Así que Que nada, ¿no? Que ya vamos a cerrar Sí Vamos a cerrar La hora y media De la noche Así que nada Que muchísimas gracias Por estar otro día más aquí con nosotros Que si os ha gustado Olvidé de darle a like Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Poner la cara que va Que va Hasta mañana Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil